Por acá el grupo de primer encuentro y Grupo Primera Orden Mandándoles este tema que se titula Buenos y Malos, suena Buenos y Malos siempre va a haber aquí Nos la llevamos paseando por ahí Buenos y Malos siempre va a haber aquí Nos la llevamos paseando por ahí Con mis hermanos todo el tiempo preparados para los que va a venir Los de la bola escuchando un corridón Y de volada agarramos el avión Un cigarrito rapidito agarramos el avión para ponerse en acción Bastando el tiempo, nos vamos a seguir Estoy muy contento y estoy muy feliz No les miento, soy un hombre muy derecho, me vale que hables de mí Con las morritas esto no va a parar Andan activas, les gusta disfrutar Se ponen locas, no importa cuál es la hora, no les importa parar ¡Vámonos! ¡Y lo mejor está por venir, compadre! ¡Vámonos! 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 Momentos duros no se van a olvidar Por eso ahora nos gusta festejar No se me olvida cuando me mataba el día, por eso sé respetar Ya mucha gente que ha querido tumbar Y mucha gente me quiere apantallar Se les olvida que todo esto de esta vida se nos vuelve a acabar A mi familia nadie los va a tocar Porque me siento, ellos son prioridad Lo más sagrado que me enseñaron mis padres, esa fue la humildad Aquí los dejo, me paso a retirar Pero la historia no llega a su final Un fuerte abrazo yo les mando a mis amigos y un beso para mamá Escucha el Copa David Así suena, primer encuentro ¡Aquí está!